hola amigo gracias por estar aquí en sebastiana sin secretos hoy luego les voy a hablar de un tema relacionado con la fuerza armada la defensa y la soberanía sobre todo porque últimamente hemos escuchado a demasiados oficiales y específicamente al ministro de la defensa referirse a la frontera como si apenas está descubriendo que tenemos amenazas vamos a empezar en una investigación sobre las condiciones de seguridad en la frontera entre colombia y venezuela la fundación paz y reconciliación de colombia con apoyo de la fort foundation y la real embajada de noruega identificó a las principales estructuras armadas ilegales como ellos le dicen a lo que en venezuela se inventaron como tan col esto es en el año 2019 y ellos se ubican en las zonas fronterizas del cesar y la guajira de colombia con zulia de venezuela el norte de santander de colombia con el sur del zulia y el estado táchira arauca y bichada de colombia con apure y amazones de venezuela el informe que tiene como directora león valencia y agudelo estuvo allí con un grupo que integró ariel ávila martínez diego alejandro restrepo paola andrea perdomo eliana paola zafra entre otros ellos evidencian que entre el 2002 y 2019 en los municipios de frontera con venezuela asesinaron 4.911 personas 71 niños y adolescentes son vinculados a algún grupo armado ilegal 71 mil 561 personas expulsadas forzosamente y 203 secuestradas pero escuchen esta cifra atroz 378 migrantes venezolanos asesinados entre el 2017 y 2019 esos migrantes han huido de la brutal realidad a la que nos ha sometido la revolución bolivariana en venezuela en la zona fronteriza entre colombia y venezuela hacen presencia 28 estructuras armadas ilegales una de ellas muy fuerte el ejército de liberación nacional que hace vida en venezuela además en casi todo el país amparados entre otros por el ejecutivo nacional y por lamentablemente miembros de la fuerza armada nacional además 13 grupos armados regionales organizados entre ellos el pl ejército popular de liberación los rastrojos y el clan del golf 10 grupos armados que llaman postfar que significa esto que es después de los acuerdos que firmó la fuerza armada revolucionaria de colombia con el gobierno de ese país y 14 bandas criminales transnacionales entre ellos pranes y cartel de sinaloa ahora bien las estructuras armadas ilegales funcionan como para estados es decir regulan el tránsito de personas cobran extorsiones que en la frontera les decimos vacunas y le imponen a la población una especie de impuesto que están obligados a pagar ese equipo investigador identificó varios escenarios 1 territorios en disputa en una guerra abierta entre actores ilegales el n y epl en el norte de santander en catatumbo y cúcuta pero el ln se alió con colectivos venezolanos y el epl con el clan del golfo y bandas locales para poder enfrentarse al ln así señores convirtieron a nuestra frontera zulia táchira apure amazonas en un territorio donde grupos delictivos armados de colombia con grupos delictivos bandas armadas venezolanas pues se enfrentan y han ido sometiendo a la población pero además se identifica un conflicto local en el departamento de la guajira donde las bandas de maicao se enfrentan por el control de las trochas o pasos fronterizos también aplican la vacuna y se involucran en todo lo que tiene que ver con el contrabando de ganado gasolina y trata de personas el tercer escenario es arauca donde el ln mantiene control arauca es territorio colombiano pero también hay las estructuras postfar que surgieron bajo el resucitado iván márquez y el todavía no resucitado jesús santrich también hay otras dedicadas al narcotráfico permeando hacia territorio venezolano entre las conclusiones de ese informe de pares está que hay una expansión del ln y una mayor participación en las economías ilegales fronterizas apoyándose de alianzas con grupos armados por far norte de santander y arauca incluso lamentablemente con las milicias de la fuerza armada nacional bolivariana según refleja este estudio dicen que hay presencia de organizaciones criminales binacionales vinculadas a la cadena del narcotráfico y al control violento de los principales pasos irregulares fronterizos vamos a ver el caso del frente libardo toro moro que entra en conflicto con el frente fronteras del epl aliado con el grupo paramilitar los rastrojos para mantener y fortalecer la actividad del narcotráfico la trata de personas el comercio sexual con mujeres niñas y adolescentes migrantes venezolanas la estructura frente el diseño torres del epl se expande desde colombia hacia los municipios en la serranía de perijá por el estado zulia creando un corredor estratégico del narcotráfico también el epl se alía con el grupo armado organizado los rastrojos otro grupo paramilitar a quien se asocia con desaparición forzada reclutamiento utilización de niños niñas y adolescentes para violencia sexual el grupo de investigación social de venezuela llamado cavilando org considera que los rastrojos poseen el mayor control y comercialización de narcóticos en la frontera entre el norte de santander y los estados del zulia táchira y apure una cruda verdad que refleja el informe es que el cierre de la frontera y el congelamiento de relaciones con el gobierno venezolano y colombiano en la época de iván duque y por supuesto con nicolás maduro saben para qué sirvió para jugar a favor del accional de los rastrojos quienes participan en el narcotráfico con amenazas directas panfletos en las aldeas de territorio venezolano en el táchira por ejemplo en los sectores boca de grita la fría orope joloncito y el municipio ureña el ln con presencia en la frontera con el frente urbano carlos germán velasco villamizar en los municipios de cúcuta villa del rosario del lado colombiano y en el caso venezolano en el municipio ureña el ln se ha fortalecido en mercados ilegales como el narcotráfico extorsiones y control de las trochas así como reclutamiento forzado muchos jóvenes son seducidos por las fuertes sumas de dinero y las armas de estas organizaciones en el norte de santander se identificaron tres bandas transnacionales el cartel de sinaloa jalisco nueva generación y el tren de aragua las dos primeras mexicanas y la última venezolana que por cierto se han empeñado en negarlo altos funcionarios venezolanos el cartel de sinaloa utiliza dos pasos fronterizos boca de grita en el táchira para sacar la droga por venezuela custodiado por el grupo paramilitar los rastrojos y el de la otrora guerrilla epl y también por casi hualcún en el sur ya el tren de aragua según esta investigación tiene enfocado lucrativamente todo lo relacionado a la trata de mujeres niñas y adolescentes venezolanas llegó a la frontera de la mano del clan del golfo una peligrosísima estructura delictiva colombiana pero además allí en la frontera específicamente entre norte de santander y táchira ha funcionado el grupo la línea que se infiltra criminalmente en seis barrios de cúcuta ubicados en zona de frontera con venezuela por el municipio ureña sabes quiénes son los más vulnerables la población migrante venezolana que se ha visto obligada a tener que huir del país tratando de buscar mejores condiciones de vida en otros lugares pero específicamente en ese grupo de migrantes los más vulnerables son las mujeres los niños las niñas los adolescentes frente a delitos como la explotación laboral la mendicidad la esclavitud el abuso y la explotación sexual pero veamos un caso puntual donde voy a mencionar a una persona a la que le tengo con mucho cariño y respeto al profesor javier tarazona que era el jefe de fundarredes un venezolano que luchó realmente ha luchado sin tregua por la defensa del territorio y la soberanía frente a estos grupos criminales fronterizos al profesor javier tarazona lo tiene preso la revolución bolivariana en el sevín en uno de esos centros de tortura brutal que hay en venezuela saben algo el profesor tarazona no ha cometido ningún delito la única razón por la que está preso es porque entre otras cosas y esos señalamientos de lo que ocurría en la frontera por ejemplo en el informe del 2018 él revela el acceso que tuvieron a víctimas del ejército de liberación nacional de disidentes de la farra del ejército popular de liberación epl de las fuerzas bolivarianas de liberación fbl ahora llamadas fuerzas patrióticas de liberación nacional fpln y un llamado colectivo de seguridad y ahí especificó entre otras cosas la penetración comunicacional de grupos irregulares colombianos durante el 2018 que se potenció en su cobertura e incremento del número de emisoras por ejemplo mientras la comisión nacional de telecomunicaciones se ha dedicado sostenida y progresivamente a cerrar cientos de programas a censurar a amenazar a llevarse equipos de emisoras en todo el país pues resulta que eso ha sucedido mientras que en la frontera funcionan las emisoras de la guerrilla colombiana ahí no hay ningún esfuerzo por defender la soberanía por respetar a la población ahí la fuerza armada porque no les interesa porque hay realmente intenciones de proteger a los grupos amparados bajo el paraguas del ejecutivo nacional el 4 de julio del 2006 arrancó antorcha estéreo 96.7 fm a quien pertenece esta emisora al frente de urbano guerrillero camilo torres restrepo sabe dónde se oye en territorio venezolano san antonio ureña delicias rubio capacho nuevo capacho viejo es decir en el táchira pero incluso en la capital del estado que san cristóbal y se ha extendido a otros municipios no precisamente fronterizos como guásimos cárdenas torpes fernández feo y su adyacencia esta emisora a raíz de las denuncias que hizo fundarreres salió del aire en el 2009 y fundarreres hizo la denuncia formal ante el ministerio público y la defensoría del pueblo por supuesto no hay ninguna investigación al respecto y en el 2013 la emisora sencillamente volvió a funcionar antorcha estéreo 96.7 pero extendió incluso su área de influencia y ahí está funcionando el 21 de octubre del 2015 aparece voz de la libertad 95.5 fm del frente de guerra oriental del ejército de liberación nacional donde apareció en los municipios fernández feo y libertador del táchira así como el municipio país del estado apure recuerda el lugar donde la guerrilla colombiana causó un enfrentamiento en el que murieron 16 militares venezolanos fíjese en el 2016 ya finalizando el 2016 con atel sacó del aire la emisora 90.1 fm y esa emisora era se le conocía como metropolitana estéreo a los pocos días de con atel haber sacado esa emisora del aire el ejército de liberación nacional ocupó el dial ahí si no actuó con atel el 8 de enero 2017 antorcha elena 90.1 fm del frente urbano carlos germán velasco villamizar arrancó sus funciones con influencia en los municipios bolívar rafael urdaneta pedro maría ureña unín capacho viejo capacho nuevo torbes fernández feo e incluso en san cristóbal en el 2018 la guerrilla amplió su presencia comunicacional con radio frontera rebelde 105.5 fm que funciona donde se oye donde apure bolívar amazonas y balinas el 18 de marzo del 2018 surge radio insurrección caribeña 94.7 fm del frente de guerra norte zulia en el sur del lago y en la sierra de perijá en el zulia son por lo menos cinco emisoras con una potencia de transmisión en seis estados y 36 municipios con contenidos ideologizantes y de captación de jóvenes como combatientes de los grupos irregulares no no la fuerza armada no ha dicho nada al respecto la fuerza armada que pregona que le va a aplicar una ley a quienes digan algo sobre desequivo no se ha preocupado que el resto del territorio venezolano esté ocupado tanto por grupos guerrilleros como por grupos paramilitares pero que además estas emisoras funcionen transmitiendo diariamente información para tratar de captar a jóvenes venezolanos es brutal lo que hemos vivido pero ahora hablemos de unos mensajes de la audiencia quiero dar las gracias a gladys merina por su solidaridad y porque usted tiene razón las damas no merecemos ser tratadas como algunos desadaptados pretenden hacerlo gracias gladys también quiero darle las gracias a carlos luis figueredo mil gracias por la poesía que hizo para mí rafael carujo escribió textualmente qué bonitas poesías es como ver una rosa en una tierra quemada creo que después del mes de julio van a empezar a florecer las rosas en venezuela yo trabajé muchos años en falcón y duele mucho saber que hubo tanto saqueo pero después de la oscuridad y las tinieblas volverá la luz a todo el país hay mucha fe este año y quiero agregar como respuesta a todas las personas que me preguntaron sobre el programa anterior donde se encontraba la la ex gobernadora del estado falcón estela de montilla bueno ella fue premiada después de la gobernación y con toda la cantidad de obras inconclusas fue premiada por nicolás maduro como ministra la mantuvo en el gabinete hasta que la envió como embajadora de venezuela en argentina en ese cargo está pero después de todo esto vamos a la poesía mi sección más especial emily dickinson poetiza estadounidense que murió en 1886 a los 56 años fue una mujer excéntrica y durante su vida no se llegó a publicar casi nada de los 1800 poemas que se encontraron después de su muerte su historia de silencio ante el mundo es apasionante pero veamos su poesía en sueño para fugarnos de la tierra un libro es el mejor bajel y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel aún el más pobre puede hacerlo nada por ello ha de pagar el alma en el transporte de su sueño se nutre solo de silencio y paz gracias amigos por haber estado conmigo este domingo y los invito para el próximo programa para el próximo programa Gracias por ver el video.